You guys are the real MVP, Team Camden is back. El equipo Camden presente y preparado para la limpieza de primavera. Este es el cuarto año que el alcalde Victor Carstarfin continúa su programa de Camden Strong, con enfoque en limpiar y sentirse orgulloso de pertenecer a la comunidad. Y fue el evento más grande que han tenido, con más de 200 voluntarios de diferentes grupos y organizaciones llegando hasta el parque Kramer Hill, listos para ensuciarse las manos por una buena causa. Creo que al ver que hay tantas personas que se han integrado, se ha convertido en algo ya mucho más grande, donde hay más organizaciones que se han unido. Se une el alcalde la colaboración por un mejor Camden es parte de la meta del programa, pero también caminar por las distintas vecindades y hablar con residentes sobre los cambios que quieren ver. Los vecinos, como pueden ver, cuando ellos ven, ellos quieren estar envueltos, quieren involucrar, quieren participar. La limpieza de hoy es la primera de 16 que tendrá la ciudad entre abril y septiembre. Aparte de recoger basura, también estarán dando información sobre programas y regalando botes de basura. Vecinos dicen les alegra ver no solo cómo crece el evento, sino cómo sus comunidades van mejorando año tras año. En la unión está la fuerza, está dicho y yo entiendo que si entre todos, pues entre todos podemos mantener todo esto limpio porque todos vivimos aquí. Y para esos miembros de la comunidad que quieren unirse a estos esfuerzos, pues el próximo evento de limpieza nos dicen va a ser el 8 de mayo en el norte de Camden, en el parque Cooper's Point. Yo soy Miguel Martínez Valle, Telemundo 62.